Digo, yo estaba pensando en si no bajaba la lana, regular, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque antes no lo veías, claro. El día de hoy, en esta casa de los famosos, pues cada día nos sorprende más. Geraldine, pues se ha comportado como una persona realmente interesada en sobrevivir, ya que ella misma lo mencionó. Bueno, si a lana no bajaba, yo iba a regular y otra vez iba a jugar sola. ¿Te das cuenta de eso? Sí, Geraldine actúa solamente por interés. Está en agua, pero no por una lealtad. Está en agua por el interés de avanzar con agua. Porque si a lana se iba, ella regresaba y jugaba sola. Es muy interesante. Y bueno, aquí en el desayuno empezó a criticar a Leska. Mencionó que Leska es muy convenciera, ya que ella está siempre donde está el foco. Estaba donde estaba Clovis, estaba con Tierra, está con ellos. Yo siento que Geraldine se está pisando la cola a sí misma. ¿Qué ha hecho Geraldine este último mes antes de entrar a Cuarto Agua? Exactamente lo mismo que critica. Estaba siempre buscando el foco. Que Clovis está haciendo un personaje a Aiboy. Que Tierra está celebrando a Aiboy. Que Fuego está celebrando el regreso de Cristina a Aiboy. ¿Es en serio? Y a lana menciona que Nacho le preguntó si realmente veía seguros a todos los de agua. Con lo cual a lana pensó que se refería a Leska. Porque como estaba con agua, estaba con tierra. Pensó a lana que esa es en aleska. Pero menciona que sí. Que los cinco de agua son los cinco de agua. Y empezó a nombrar los nombres. Y que estaba ella segura. A pesar de esto, menciona que el tema con aleska simplemente lo va a dejar así. Y lo que es, me la hace mencionar claro. Porque para pelear son dos personas. Con lo cual Geraldine le dice a lana. Mira, para empezar tú te tienes que preocupar por ti. Y no por las otras personas. Exactamente lo que hace Geraldine. Pero es que ella, todavía en su conveniencia. O sea, literalmente. Geraldine es, no, pues si no regresaba a lana. Yo me iba a jugar sola otra vez. Algo así como no estaba segura realmente del potencial de agua. Mira, yo creo que sí. La verdad, ella es una chava bastante astuta. Y lo que les digo, ha sabido aprovechar el foco de todos lados. Y bueno, pues sí. Geraldine siempre haciendo lo mismo que critica. O sea, ya no sabemos ni quién es peor. Aleska o Geraldine. Pero yo creo que Gera ya lo estaba diciendo. O sea, si lana no regresaba, yo me iba a jugar sola otra vez. Por lo cual Geraldine no es tan sincera. Y se lo dice directamente a fuego. Pero ¿por qué no se lo dice agua? Porque agua sí tomaría partido. O sea, ¿sabes qué, Gera? Vete a jugar sola. Ok, entonces ya sabemos quién sí y quién no llegará a la final. Geraldine salió más falsa que una pistola de mariachi. O sea, sí. Dice, no, no, no. Este, este, yo, 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 yo llegué a la casa para jugar sola. Ahora, tengo que ver qué onda con los equipos. Y mejor juego sola. Así yo hago mis propias cosas. Ah, pero luego me ofrecen agua. Sí, sí, sí me uno agua. Pero primero una semanita les doy mi comida. Para que ya empecemos así con el tema de la despensa y todo eso. Y ya poco a poco me migro del cuarto fuego a agua. Haciendo referencia a que poco a poco se iría a dormir agua. Pero, pues, ¿qué te podemos decir? Geraldine, sí, salió totalmente falsa. O sea, literal. Solamente actúa, como le llaman malo, está bechegado. Actúa, Aleska, simplemente a su favor. Pues Geraldine, de igual forma, yo no he visto a Aleska pensando. Ah, me voy a salir de agua. Voy a jugar sola otra vez. Estaba en agua, jugando sola supuestamente. Llegó Lupillo y se quedó ahí en agua, formando un equipo. Y Geraldine, si no regresaba nada, yo me iba de agua a jugar sola otra vez. Bueno, de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video.